Hola, mi nombre es Saray Jutitrejo Gárcenas, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato. Estudio la carrera de Comercio Internacional. Actualmente llevo la materia que es Negocios Internacionales, la cual el proyecto a realizar es internacionalizar una empresa. Mi empresa es Guayaberas de Libera. Está ubicada en San Miguel de Allende y se dedica a la venta de productos elaborados a base de tela de lino, como son guayaberas, pantalones y también pues guayaberas para caballero y para dama. La diferenciación de mi producto es que es un producto artesanal y es muy diferenciado, ya que aquí en México es muy tradicional y a los extranjeros les llama mucho la atención. El proceso de elaboración se encarga de la tela de Italia, se importa de allá, se trae para Mérida, ahí se ensambla y se hacen las diferentes tallas y modelos, enseguida se mandan a Oaxaca para el bordado y de Oaxaca se llevan al municipio de San Miguel de Allende. El proceso de innovación que estamos implementando en esta empresa es el de la exportación, ya que es una empresa mi pyme y no lo realiza. El exportar implica que la empresa tenga un mayor ingreso, que tenga una apertura de mercados y que sea conocida a nivel internacional. También se da apoyar en la empresa en lo que es la innovación en su marketing, la manera en la que se promociona mediante una página web. Bueno, pues esto sería todo de mi proyecto y muchas gracias.